Hola, buenos días, mi nombre es Raúl Iturra Cartes, soy nacido y creado aquí en el sector del centro de Ñipasí, yo llevo como dos años ya viviendo acá, porque yo estudié en la escuelas básicas del centro y me fui a estudiar al liceo, a Concepción, ahí ingresé a la Armada, 16 años, estuve 8 años en la Marina y me fui a retiro este año, entonces estoy en proceso de jubilación y la idea del emprendimiento de los callas fue porque siempre lo pensé, porque siempre quise volver a la comuna, la tierra de la Maravillosa que tenemos acá, entonces como estoy en el proceso de la jubilación, siempre quise hacer este emprendimiento de los callas, había que aprovechar la vieja dentro de Italia, entonces compré los callas y los empecé a arrendar, arrendaba pero poco, pero entonces se me dio la idea de hacer los descensos y en realidad Auro Central, he tenido descensos todos los días, a veces los fines de semana, dos descensos diarios. Los descensos, este anotaje es un deporte náutico que está regularizado por la Autoridad Marítima, hay una directiva, la 041-008, que es la dirección general del territorio marino mercante, donde sale la seguridad, la navegación de los calles, los tipos de ríos, que tenemos tipos del 1 al 6, los ríos de alta se clasifican en el número 1, como categorías fáciles, y ahí están los elementos de seguridad, que son el calla, el remo y el chaleco. Y claro, en el que tenemos que ver cómo no se usa el casco, porque no hay roca emergente, el río es súper seguro, así que se me dio la idea, porque quise sacarle provecho al río, a la parte teorífica. Lo primero sería entonces tomar el remo, ¿cierto? Ya chicos, está la actividad, aquí varios ya se han repetido, ¿quién no se ha repetido en un viaje? ¿Quién no ha remado nunca? Ya. Mira, los callas son callas ligeros, pero son fáciles de maniobrar, para doblar por el tiempo a la derecha, tienes que remar con el lado izquierdo, el lado contrario. Para el izquierdo, al lado derecho. Cuando hay mucha velocidad de aguantar el agua, tienes que hundir la pala, ¿verdad? Hundir la pala. Antes de levantar, le voy a dar una vuelta atrás del puente para... ¿Qué volvemos? El río tiene como cinco correntadas, la correntación es súper baja. Cuando pasen por una correntada, no dejen de remar. Si dejan de remar, el detalle se le va a atravesar. Y ahí pueden tener el problema de boconejo, ¿ya? Como pasó la otra vez. Ahora, lo más importante es que el río está en 80% bajos. Entonces, si se volcan, no es peligroso. O sea, si se volcan, ustedes dicen que se vayan tallas, porque algunos se preocupan de acarrarlos. No, que en tallas se vayan con un remo, y ustedes, en nada, no se lo ven. Las tres, las dos, los rechid Click. El proyecto de 왜냐하면, el es del cuarto derecho, y en el como cesálen, El al ajo de una correnta, las dos de la correnta, es la correnta, Las tres, las dos de los rechidados. Los rechidados, los rechidados y los rechidados. Los rechidados, los rechidados, los rechidados de la zona de la zona de abajo, Los rechidados, los rechidados, los rechidados. ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos con Don José Castillo, estamos navegando el río, cierto, desde Nueva Aldea hasta el sector del centro. ¿Qué le ha parecido el viaje, amigo? No, es bonito, uno que se ha cuidado acá, le gusta que el río siempre se mantenga así, igual ha bajado harto por cosas secundarias, pero uno que ha nacido acá, le gusta que venga gente de afuera a conocer lo que es la comuna y que la cuiden, que la cuiden, la gente viene a turistiar, que venga las cosas en su lugar, que retire las cosas que son para reciclar, basura, todas esas cosas que la retienen, para que se mantenga limpio, ordenado, esto acá. Si es bonita esta ruta, es bonita, es bonita. Pues adiós, desde el centro para arriba hay agüita, ya para mí para para abajo, igual es como más ancho, sino también el agua. Pero no, es bonita acá, es bonita para que la gente disfrute, disfrute de acá. Karina, ¿cómo va esta ruta? Es súper bueno, maravilla también. La vista que tenemos acá privilegiada, es algo que uno no lo ve todos los días. Y el pololo, ¿cómo se porta? Súper mal. ¿No está remando? No reman, no, la peor experiencia, no vengan en pareja, por favor. Aquí estamos con nuestra amiga Diana, Diana, ¿qué te ha parecido el viaje? Excelente. Una nasa, que hicieron, las nasas están prohibidas porque acá está en el río, para que los peces, los que han pasado, los peces que han atrapado, y ahí hay dos casas de peces, que van desde aquí. Por cierto, no la atrapan en forma de que ni nada, porque si no pasan los peces, ya no. Pero ahora, lo que vemos, está en la venta y en el río, y eso lo he encargado, donde, donde el tema es que... ¡Mira! ¡Mira, se te trae más! 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 ¡Mira, se te trae más, sí! ¡Mira, se te trae más! ¡Mira lo little! ¡Ahí lo tiene, sacalo! ¡Ay, sí! ¡Gracias! 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 ¿Cómo va el viaje, Cata? Excelentemente bien. Es totalmente recomendable. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la navegación? A ver el paisaje, no sé. El paisaje, la naturaleza... Todo, mira, se parece como si estuviera pintado. ¡Gracias! 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 ¿Cómo va el viaje, Connie? Bien, súper bien. ¿Difícil robar o no? No, todo es fácil. ¡Gracias! 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 Esta es la cuarta vez que yo me tiro y la verdad es que siempre motiva a toda la gente a que lo haga. Porque es una experiencia inolvidable, en verdad. Y aparte que estaba esperando a mis hijos, mis sobrinos para que vivan esta experiencia. Así que creo que lo hemos pasado súper bien. Así que creo que lo hemos pasado súper bien. Siempre nos pasa algo, pero es para que quede victoria como chiste. Anécdota. Así que eso, creo que... ¿Cuál es el lugar, o de todos los que se recorren, cierto, al navegar que más te gusta de acá, de nuestra comuna de Ranquil? Y... La verdad es que toda esta parte de... No sé si... ¿Cuáles son los nombres de cada lugar? Pero... ¿Dónde pasamos a bañarnos? ¿Las rocas? Ahí al lado. Después ver los sismos... ¿Cómo supiste de estos viajes en Hayek? La verdad es que yo soy amiga o compañera de Raúl. En la básica, de primer a cabo. Hicimos una junta y vi su proyecto por Facebook. Y la verdad es que nos gustó mucho. Porque siento que es uno de... Es un aporte ahora para la comuna. Y hacer este tipo de... ¿Cómo se puede decir? ¿Navegación? No sé. Pero es muy entretenido. Acá estamos ahora en nuestra segunda parada. Que es el lugar conocido como... La Isla. Aquí estamos con nuestro amigo Yadir. ¿Cómo ha estado este viaje, Yadir? Muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de... Navegar por la agua del Rivitata? ¿Has disfrutado del Agüita igual? Porque... Has bajado, ¿cierto? En la Parada de la Roca. Ahora acá en la Isla. Y... ¿Cómo está el Agüita? ¿Está impecable para tirarse un piquero? No, acá. A ver. Una demostración. Vamos al piquero, wey. Ahí nuestro amigo Yadir se va a tirar un... Del trampolín. ¡Eso! 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 Aquí vamos llegando a nuestro lugar de destino, a la Chípica, en el sector El Centro. ¡Eso! 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 Espero que les hubiera gustado la travesía! ¡Eso! 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 ¡Eso!